Alarmados están comerciantes y residentes del Valle de Urracá, en San Miguelito, luego de la privación de libertad de un ciudadano chino. Linda Brand nos cuenta más. Lo interesante de este hecho delictivo es que estas personas que aparecen en este video que fue divulgado en las redes sociales, es que tenían vestimenta, chalecos de la Policía Nacional Fuente Fidedigna. Informaron que es falso, que no son policías, pero sí ya se presentó la denuncia en la Fiscalía de Atención Primaria de la Fiscalía Auxiliar de San Miguelito por supuesta privación de libertad. El equipo de Next Noticias se trasladó al Valle de Urracá, corregimiento de Arnulfo, Área Madrid, distrito de San Miguelito, para conversar con los familiares de este ciudadano asiático. Escuchemos. ¿Pero fue secuestro o por eso se lo llevaron? No creo que, o sea, como estaba equivocado. ¿Estaba equivocado? Ajá, estaba equivocado. Y cuando se encuentra allá, o sea, no tiene nada. No estaba golpeado. Ajá, no golpea y no tiene nada. O sea, no está herida. O sea, ella está muy bien. Mamá que tiene miedo. Por eso se necesita que el equipo para alcanzar ahora mismo. ¿Pero eran policías o no? Dicen que eran falsos. Ajá. El ciudadano asiático, este comerciante de origen chino de 30 años, se encuentra en esos momentos con tratamiento psicológico, evaluación médica, debido a estas circunstancias tan preocupantes que pasó, una incertidumbre. Fue llevado por algunas horas por estos hombres que se hicieron pasar por miembros de la Policía Nacional. El Ministerio Público ya investiga cómo estos presuntos policías consiguieron estos chalecos, quiénes son y con qué objetivo se llevaron a este comerciante chino. Y como lo muestran en el video que vimos al inicio de este pase, pues el señor estaba sentado afuera de su comercio cuando fue aprendido por estos supuestos miembros de la Policía Nacional. Escuchemos también lo que indicaron los residentes del Valle de Urracá con respecto a la seguridad en este sector de San Miguelito. Bueno, les voy a decir, no en los 22 años, de un tiempo para acá, aquí no hay seguridad. Yo no sé, yo no sé, este de Betancur, cómo dice que en Panamá hay una seguridad, porque si aquí hubiera habido una seguridad, no pasa lo que pasó ayer. No pasa lo que pasó ayer, ¿no? Porque mire, tú estás viendo cuántos negocios hay aquí. Este es un área, prácticamente un área comercial, donde debe haber guardia aquí a las 24 horas, y eso no lo hay. Ustedes no pueden notar que aquí va a quedar un guardia por aquí. Este hecho ocurrió el día de ayer miércoles a las 12 y 20 del mediodía. Importante también decir que la subestación de policía más cercana queda solo 10 minutos caminando en vehículo, 5 minutos del lugar donde fue privado de libertad este comerciante asiático. También les puedo decir que el equipo de Next Noticias fue escoltado por miembros de la Policía Nacional al momento que hacíamos esta cobertura. Preguntamos el porqué de la presencia policial, y dijeron que nos deseaban brindar seguridad debido a que era un área roja. Más adelante, en el Noticiero Estelar, tendremos mayores detalles de la experiencia que vivió el equipo de Next Noticias en el Valle de Urracá, luego de que se divulgara en redes sociales esta privación de libertad de un comerciante chino. Retorno con C, estudios principales. Linda.